conversamos esta mañana con Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados. Pedro Pablo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, gracias. Eh, Pedro Pablo, déjeme partir preguntándole por algo que expuso ayer acá en una larga conversación Juan Pablo Hermosilla, el abogado de Luis Hermosilla, a propósito de la declaración que se acabó el Colegio de Abogados justamente el día anterior, donde califica los hechos de sumamente, extremadamente graves, y hacen un llamado, vamos a conversar también, ¿Verdad? De 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 lo que ustedes están proponiendo desde el punto de vista del control ético, pero Juan Pablo Hermosilla acusó a varios, entre ellos, al Colegio de Abogados de hipocresía en relación a este tema. La verdad, ya lo he dicho, yo creo que lo que ocurre con Juan Pablo Hermosilla es que está defendiendo una causa que está es muy compleja, está en un muy mal momento para un abogado penalista, que es aquel en que su cliente queda privado de libertad, la más gravosa de las medidas cautelares, y a eso se le agrega que está defendiendo a a un hermano, lo cual creo yo hace todavía más difícil su trabajo como abogado. Y por eso yo creo que es, ha cometido algunos excesos, por ejemplo, usted decir que hay una hipocresía del colegio de abogados, no entiendo dónde podría haber una hipocresía, porque lo único que ha dicho el colegio es que los hechos que se han conocido son extremadamente graves, y el colegio lo reprueba, y yo no creo que haya nadie que pueda decir que eso no sea así, que los hechos que hemos conocido no sean graves. A lo que apunta probablemente Pedro Pablo es a que aparece hoy día no solo el colegio de abogados, sino que varios a los que acusa de hipocresía, justamente, sorprendiéndose frente a cuestiones que todos saben que pasaban. Nombramiento de jueces a través del lobby, eventuales tráfico de influencia, pedidos de favores, etcétera, etcétera. A ver, es que eso no es tan así, si todos sabemos que ocurren cosas malas, todos sabemos que hay gente que trata siempre de torcerle la nariz a la ley y conseguir las cosas de otra manera, y eso no ocurre solo respecto a los abogados, ocurre en todo orden de cosas, y hasta los que se cuelan en la fila para comprarla de entrada, ¿no? Pero no podemos decir que esto sea una regla absolutamente general y que todos lo hayamos sabido, y que por lo tanto, no nos debamos sorprender. Por supuesto que debemos sorprendernos y estamos sorprendidos. Y lo y lo que se ha sabido es grave y tenemos que reprobarlo, y por eso que hemos insistido en una cuestión que venimos diciendo hace mucho tiempo. Dos cosas que venimos diciendo hace mucho tiempo. El primero, la necesidad del control ético de todos los profesionales por sus respectivos colegios profesionales, por una parte, y la otra que se concatena con todo esto que estamos viendo, el secreto profesional del abogado, porque también aquí tenemos problemas de secreto profesional. Ahora, a propósito de ese control ético, y vamos a ir luego a la propuesta que ustedes están haciendo porque es un cambio respecto de lo que hay hoy día, digamos que la opinión pública no entendió mucho en su momento por qué el colegio de abogados terminó suspendiendo la investigación ética que abrió en su momento cuando se conoció el caso audio respecto de Luis Hermosilla. Claro, se dijo que se estaba privilegiando el caso penal, etcétera, pero por qué no se siguió adelante si es tan importante hacer ese control. Porque lo dispone así el reglamento ético, cuando hay una investigación penal, la investigación ética se suspende, por una razón, esa es la norma. Sí, sí. Y esa es la que se ha aplicado, pero hay una razón lógica en hacerlo, porque el estándar penal y el estándar ético no son equivalentes, y podría llegar a ocurrir si se adelantara una investigación que terminara absuelto desde el punto de vista ético y condenado en lo penal. Lo más grave es lo penal y por lo tanto tiene que terminar primero lo penal. Aquí tenemos un problema cuando se abrió, aquí hay dos investigaciones éticas en primer lugar. La primera, digamos referida únicamente al caso audios, que es la que quedó en suspenso, pero ahí avienta otra por las demás cuestiones que se han conocido y esa no está suspendida. El problema es, y por eso que hay que suspenderla cuando hay causas penales, es que el colegio de abogados, como no tiene una jurisdicción ética reconocida en la ley, sino que una jurisdicción ética, nada más que en sus estatutos, respecto de sus asociados, las posibilidades que tiene de obtener información son mínimas. La información que puede obtener cualquier particular, tal vez menos incluso que la que puede obtener un periodista de un medio, porque el medio por último tiene otras fuentes, otras maneras de acercarse a las personas. El colegio de abogados no. Y y por eso que la nos puede poner un ejemplo. Tener los antecedentes del proceso penal. Sí, el proceso penal, mientras está en etapa de investigación, no se puede obtener nada. Pero Pablo, no necesariamente en este caso, pero al menos ficticio, un ejemplo en el que haría una diferencia, ¿No? El tener tener esta herramienta que se requeriría, bueno, evidentemente a través de una reforma constitucional, pero para entender bien, ¿Qué diferencia podría ser respecto del accionar o del comportamiento ético de un abogado? Pon un ejemplo concreto, si en algún caso concreto, no, no, digamos, real, que sea ficticio, pero para entenderlo bien. No, usemos este mismo caso. A ver. Aquí hay, aquí hay, supongamos, solamente digamos el tema audios. En que aparece Luis Mosilla diciendo cuestiones que son sin lugar a duda, yo no digo que las haya hecho, pero ahí dice que va a ser cuestiones tremendamente graves. Que son delitos. Sobornar y cohechar funcionarios. Quédémonos en eso. No digamos que lo había hecho, sino que dijo que había que hacer. Eso es contrario a la ética. Bueno, ¿Cuál es el problema con tener como única prueba ese audio? Esa puede ser una prueba ilícita. El sistema ético del colegio no funciona a través de un una cuestión gremial, funciona con un tribunal ético integrado por jueces independientes. Y esos jueces independientes, estoy dando un ejemplo teórico, podrían llegar a concluir, porque es un tema que se ha discutido, que esa es una prueba ilícita. Y como la única prueba del de lo que dijo en ese audio es el audio que sabemos que fue obtenido de manera subresticia por una abogada que no está colegiada y después difundido también de un modo que no corresponde, el tribunal ético podría despreciar esa prueba y tendría que terminar siendo el exonerado de toda responsabilidad, absuelto de una falta de ética por falta de prueba. No necesito otro ejemplo, ahí tiene uno. Ya, en el escenario actual, ¿dónde detectan hasta ahora ustedes entonces en el comportamiento respecto de lo que públicamente se sabe según lo que dice el audio o las conversaciones de WhatsApp que se han revelado, pudo haber fallado éticamente Luis Hermosilla? Ahí ya no me quiero meter porque como hay una investigación ética que se va a abrir en algún momento nuevamente yo preferiría en eso ya no opinar, digamos. Y quedémonos en lo que acabo de decir y que es muy es muy obvio que un abogado intente sobornar a un funcionario, que un abogado diga mire aquí hay que obtener de un servicio público información privada porque de otra manera no la podemos obtener y para eso entonces hay que, en fin, recurrir a medios ilícitos, etcétera. Como dijo un comentarista, una columna de un diario del fin de semana, todo lo que aparece ahí está más bien para una sucesión de memes. Es algo tan aberrantemente contrario a la ética, lo que se afirma, lo que se dice, es como una colección de cuestiones contrarias a la ética. Todas. Hay prácticamente de todo eso que se dice ahí, no hay nada que no sea contrario a la ética. Y la ética, debo decir, que tampoco, que también es una cuestión que cuesta entenderla, no es un código penal, la ética son normas de comportamiento, y por lo tanto, es muy fácil violarla también. A ver, estamos conversando con el presidente del colegio de abogados, solo yo, ustedes, a calificar estos hechos como hechos extremadamente graves, y arreglo enseguido, pedir también sanciones. Para poder tener sanciones hay que cambiar la forma en que se vela por la ética, finalmente, ¿verdad? ¿Cuáles son esos cambios necesarios a juicio de ustedes? Y de qué manera, si hoy día existieran, impactarían en este caso. De vuelta, para hacerlo un poquito más pedagógico, para imaginarse, si tuviéramos hoy día ese control ético que ustedes están pidiendo, constitucional, ¿verdad? Con herramientas que posibiliten llevar adelante esas investigaciones, etcétera. ¿Qué consecuencias tendría hoy día, traído eso al presente? Bueno, si existiera un control ético a cargo de los colegios, el colegio podría ser el que suspenda a un abogado, o que finalmente también le imponga la sanción de prohibición perpetua de ejercer la profesión, así de grave. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir hoy día con la justicia en penal? La justicia penal, por ejemplo, al abogado que infrinja el secreto profesional, incurre en un delito, y la sanción que establece el Código Penal para esa, para ese delito, es precisamente la suspensión o la inhabilitación perpetua para ejercer la profesión. Pero, pero para eso tiene que llegar a haber un delito. Lo que decimos nosotros es que tiene que haber una jurisdicción ética que le permita a un sistema ético universal, que creemos que corresponde ejercerlo a los colegios, porque es mucho mejor que eso lo hagan los pares, y no los tribunales ordinarios, que sean los colegios respectivos los que puedan imponer esas sanciones a quienes infringan los deberes de la profesión. Y con esto no estamos restringiéndonos solo a los abogados, sino que a todas las profesiones. Desde el año mil novecientos ochenta, con la constitución de mil novecientas, particularmente en mil novecientos ochenta y uno, en que dejó de ser requisito la colegiatura obligatoria, la colegio, es voluntario colegiarse, por una parte, y por otra, a los que están colegiados, como es el caso de Luis Hermosilla, la sanción más grave que le puede imponer el colegio es una de carácter más bien moral, que es expulsarlo del colegio, y nada más. Y no crean que esa no es una sanción que le complique a los abogados, a mí me complicaría mucho ser un abogado colegiado desde hace muchísimos años que el colegio me expulsara, pero es moral, no tiene ningún otro efecto. Eso es lo que estamos planteando, eso hay que corregirlo, hay que modificar la constitución, nada menos, y establecer entonces un sistema de control ético efectivo. Con colegiaturas obligatorias. Y que hay una diferencia entre mil novecientos ochenta y hoy día, la cantidad de profesionales que hay. Yo cuando recibí mi título de abogado en mil novecientos ochenta y tres, lo hice con doce personas más, y había como no sé, cinco, seis juramentos al año. Eso es lo que jurábamos. Hoy día, creo que para este año se calcula que van a recibir, van a jurar como abogados, porque acuérdense que el título de abogado lo va a la Corte Suprema, no las universidades, seis mil nuevos abogados. Seis mil nuevos abogados, de los cuales más o menos un diez por ciento son los que están colegiados. Hay cinco mil que no tienen ningún control ético efectivo. ¿A qué atribuye usted ese bajísimo porcentaje de abogados colegiados? Aquí, hoy día, desgraciadamente, hay un sentido un poco utilitario de 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 la de la bondad de la colegiatura, digamos, hay muchos que piensan, no voy a obtener nada, y también hay muchos que dicen, y además me voy a someter a un control ético. Hay que dar con respecto a una posibilidad de que alguien más me sancione, ¿para qué? Pero, Pablo, déjame hacerte algunas preguntas, bueno, la pregunta puede ser corta, quizás la respuesta no tanto, ¿no? Pero primero, no está prohibido, ni tampoco es un problema ético, pero cuánto puede, cuánto complejiza, sobre todo en casos como este, ¿no?, que tiene notoriedad pública, el que la la defensa de de un abogado esté en manos de otro abogado que es hermano. Desde un punto de vista legal, moral, ético, no hay ningún problema. Lo que yo digo es que es un problema de conveniencia. El abogado tiene que ser un asesor imparcial, frío, tranquilo y calculador, un hermano, y además hasta donde yo entiendo, Juan Pablo Hermosilla y Luis Hermosilla son dos hermanos muy cercanos, muy hermanables, no, ese abogado no tiene, creo yo, la tranquilidad de espíritu, la imparcialidad necesaria, la frialdad para poder aconsejar. Eso es todo, no es un problema de de orden legal, ni de algún tipo, lo puede hacer y de hecho lo he visto varias veces, pero yo creo que no es recomendable. Esto se asemeja a eso de que uno nunca debe ser abogado en causa propia, tampoco, nunca un abogado se debe defender a sí mismo porque nos enseñan desde muy jóvenes que el abogado que se defiende a sí mismo tiene a un tonto por cliente y a un necio por abogado. Ahora, cuando se confunden estos planos, ¿no? Porque la verdad es que uno ayer no sabía en la tarde, y de hecho ayer en la mañana cuando entrevistamos a Juan Pablo Hermosilla, si cuando está respondiendo, está respondiendo en calidad de una cosa o en calidad de otra. Esto puede ser complejo, pero al mismo tiempo puede servir como estrategia, me imagino, ¿no? Sí, sí, pero pero para mí gusta una mala estrategia, pero es un problema, una precisión mía. Ya, perfecto, de lo que define la defensa. Ahora, hay una cuestión que es bien profunda, y quiero volver sobre este punto inicial que abre esta conversación, porque Juan Pablo Hermosilla deja entrever, y probablemente, creo que queda poco espacio en la duda, de que efectivamente pudo haber tenido muchas comunicaciones, Luis Hermosilla, con ministros y con fiscales. ¿Cómo se establece una regulación respecto de una cuestión como esta, que es delicada? ¿Hasta qué punto un abogado puede o no puede hablar con un ministro de corte o con un fiscal? ¿Y cómo se sabe hasta qué punto, digamos, la conversación puede cruzar el límite ético? El tema de las audiencias privadas se lleva discutiendo desde el siglo pasado, y yo creo que ni siquiera es necesario un cambio legal, es cuestión de que se respeten simplemente las normas. Las formas de comunicación son oficiales, y por lo tanto, si el abogado pide una audiencia que es a lo que tiene derecho por lo demás un abogado respecto de una autoridad de ser oído, y lo hace por los canales oficiales, no hay ningún problema. El problema está, y ha estado siempre, que lo quiere hacer de modo privado, con lo cual pueda obtener alguna ventaja, y otro abogado no la va a tener. Lo importante es que estén todos en igualdad de condiciones, y que todos tengan el mismo derecho a pedir la audiencia, o que por último no la tenga nadie. Yo creo que eso es malo, ¿Ah? En esto, los jueces y todo está, los funcionarios tienen el deber de oír a los administrados, y si van a resolver sin oír a nadie, la resolución probablemente va a ser mala. Ahora, la la práctica descrita allí, ¿Qué tan común es? Yo creo que fue común hasta hace algunos años, y me atrevería a decir que hoy día no existe. Yo me imagino que todo lo que está ocurriendo por una parte, y por otra, ustedes lo deben saber mejor que yo, ¿Por qué todo está hoy día grabado, filmado, o no sé qué? Yo creo que nadie hoy día, en Susana Razón, se atreve a, en fin, conceder estos contactos de carácter privado, porque si llegan a saberse, el escándalo va a ser de proporciones, y probablemente el funcionario que se vea comprometido en eso, bueno, arriesga incluso su cargo. Ahora, acá, decir que no. En ese sentido, la transparencia que hay nos ayuda mucho a una igualdad de armas, que es lo que tenemos que apuntar. Ahora, decir que no existe puede ser un poquito aventurado, digamos. Pensemos que no existe, queremos que no exista. Lo veo muy difícil. Sí. Ahora. La bondad humana no es absoluta. Exacto. Déjeme preguntarle, estamos conversando con Pedro Pablo Vergara, ¿Cuál es el impacto dentro de la profesión que ha generado el caso audio? Porque cuando esta cuestión pasó, vimos a un ex ministro de justicia, de hecho, ¿Verdad? Decir que esta forma de llevar adelante, fundamentalmente en materia penal, era típica. Sí, aquí todo el mundo se entendía, y antes había que pagarle a los actuarios para que se apuraran, y estas son prácticas de instalar, y existe una forma vieja y una forma nueva entre los penalistas, los jóvenes son distintos, etcétera. Y se levantó un cuestionamiento a la profesión, finalmente. ¿Cómo se ha, cuál ha sido ese impacto? Yo creo que el impacto, o sea, naturalmente ha habido un impacto, y este caso en particular ha producido mucho más impacto. De hecho, por eso que estoy hablando con ustedes. De acuerdo. Sin duda. ¿Cuándo han llamado ustedes al presidente del colegio de abogados? No, varias veces. A usted primera vez, pero otras veces sí. Está bien, pero es rara vez, ¿no es cierto? En cambio, con otros actores hablan muy a menudo. Esto ha causado un impacto, sin lugar a duda, porque es muy grave que haya abogados, o haya quienes tienen acceso a la administración de justicia, a los tribunales de justicia, que lo hagan de mejor manera, de más fácil que otros. En esto, la igualdad es muy importante. Y con eso que tú decías, bueno, antiguamente que los actuarios, efectivamente, se sabían, ¿no es cierto? Las copias eran secretas, de las copias de las investigaciones, de los expedientes, y y todos sabían que alguien las las obtenía, y se pagaba por ello. Bueno, pero por eso fue que a partir del año dos mil, que entró en vigencia el año dos mil cuatro, se derogó el código de procedimiento penal y se lo cambió por el código procesal penal, en que las reglas son completamente distintas. Completamente distintas. Entonces, precisamente en aras de la transparencia, y por eso hoy día todo esto se hace en audiencias, porque las audiencias lo que pretenden precisamente es aquello, todos hablan y se resuelve ahí mismo. No se olviden que termina la audiencia y termina con el veredicto. No, no se llama veredicto. Yo no soy penalista. Y la sentencia se comunica después, pero la decisión tiene que comunicar el juez de inmediato. Todo esto en la área de la transparencia. Una última cosa, y esto se quiere una reflexión. ¿Qué crees, mirado a la perspectiva del día de hoy, 29 de agosto, quién nos va a dejar, más allá de las responsabilidades propias que tenga Luis Hermosilla, este caso como aprendizaje respecto del rol de los abogados? Las crisis fortalecen. Esa fue una propaganda que se hizo un banco durante la crisis bancaria, ¿no? Pero es verdad. Yo creo que esto nos va a dejar a nosotros en una mejor situación finalmente. Vamos a tener, lo he dicho ya varias veces, esto demuestra la importancia de la ética. El colegio llevaba hablando de la necesidad de privilegiar la ética hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Y como que nadie nos hacía caso, que estábamos exagerando. Y esto demuestra que defender la ética es algo realmente importante. Desde ese punto de vista, esto nos ha dado un caso práctico para enseñar la ética. Y esto nos ha permitido, a partir del caso audio, por ejemplo, en el colegio de abogados, hemos celebrado un convenio con varias universidades, y estamos conversando con varias universidades para poder mejorar la enseñanza de la ética y la práctica de la ética desde las universidades. Quiero un ramo siempre que existía en algunas universidades, pero siempre un ramo un poquitito alternativo. Iba a dejar de ser, le va a pasar a ser un ramo tan importante como derecho civil, derecho penal, etcétera. Pedro Pablo. Sí, no, Connie. No, es que... Imagina que vamos a contar lo mismo. Ya, ok. Entonces estamos, bueno, para variar. Sí. Pedro Pablo, ayer una de las críticas más contundentes y que fue probablemente de lo más noticioso de la entrevista con Pablo Hermosilla fue la crítica directa al presidente Boric. Y esta acusación de intervencionismo y de politizar también el caso. Usted considera que hubo un intervencionismo de parte del presidente con celebrar finalmente el que un poderoso esté, digamos, sometido a un a una situación como esta, porque alguien puede decir que un poderoso caiga o él sugirió que caiga, pero todavía falta mucho tiempo judicialmente hablando. No, intervencionismo ninguno porque ya ya estaba sometido, ya está formalizada la investigación y sujeto Luis Hermosilla a la medida cautelar, así que intervencionismo en ese sentido no hay ninguno. Lo que creo yo es que hay un exceso, una imprudencia, porque los poderes, la separación de los poderes del Estado no es una palabra. Los poderes del Estado deben respetarse unos con otros y por lo tanto no corresponde que el presidente de la República haga comentario respecto a las decisiones de otro poder del Estado como es el poder judicial, porque así como hoy día el le gustó claramente, ¿no es cierto?, la decisión, el día de mañana le podría cargar y también sería muy malo que saliera criticando una decisión del poder judicial que no le gustó. Yo creo que cada uno en su rol tienen que cumplir sus funciones y no inmiscuirse en las de los otros poderes del Estado que por eso son independientes. Uno de ocho. Eso es, no se trata de un acto inconstitucional porque no hay un acto administrativo, no se trata tampoco de tratar de influenciar porque ya ya no acaba de influenciar, está comentando algo que ya se ya se decretó, ya ya existe, sino que de de una en parte una imprudencia, un exceso que no es bueno que se cometa por ninguno de los poderes del Estado, ¿sí? Ni el poder judicial que critique tampoco al poder ejecutivo, ni el legislativo, a ninguno de los otros dos, cada uno en su ámbito. Muy bien, pues buena conversación esta mañana en un tema que era necesario también precisar desde el punto de vista del Colegio de Abogados con su presidente Pedro Pablo Vergara. Pedro Pablo, como siempre, un gusto. Gracias, que esté muy bien. Gracias, encantado. Buenos días.